Los chicos están en el parque y hablan. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Quién o quién es el chico ahí? Es Tim. Es el compañero nuevo. Tim es el muy simpático. Hola, Tim. Este es Arthur. Hola, ¿qué no? Hola, Arthur. Chicos, comemos un helado? Sí. Buena idea. No, no. Tengo tiempo. Qué bien. Sí, bueno. Hasta mañana, chicos. Vale. Hasta mañana. Un helado, por favor. Gracias. Vamos a casa. Sí. Vamos a casa. Adiós. 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 Gracias.